Nada pasa Los días son carga de otro instante más Y yo sin ganas de volar El día transcurre en el ir y venir una vez más Y tu foto sigue clavada en mi mente y no se va Cuántas canciones, cuántas pasiones se escribieron Y yo coopero con una más Lejos de ti, llueve y la lluvia se desliza por mis ojos Y entre tantas tristezas contengo mis enojos Lejos de ti, ¿de qué me sirve amarte tanto? Si a ti te importa poco el cuánto Es aburrida esta vida Lejos de ti Cae la tarde Quisiera dormir y ya no despertar Pero no soy un cobarde y aprendí a luchar El día transcurre en el ir y venir una vez más Y tu foto sigue clavada en mi mente y no se va Cuántas canciones, cuántas pasiones se escribieron Y yo coopero con una más Lejos de ti, ¿de qué me sirve amarte tanto? Si a ti te importa poco el cuánto Es aburrida esta vida Lejos de ti, llueve y la lluvia se desliza por mis ojos Y entre tantas tristezas contengo mis enojos Lejos de ti, llueve y la lluvia se desliza por mis enojos Gracias por ver el video